El gordo de 2018 le pilló a José trabajando en su panadería. De repente empezó a recibir mensajes de un grupo de amigos con quien compartía un décimo. Me fui a comprar y les dije, como me conocen, digo, me están diciendo que me ha tocado la lotería, el gordo digo, y no me lo creo, es que no me lo creo. ¿Y por qué no te lo creías? No lo sé, porque es tan difícil que a mí me dio miedo, y en casa lo escondí, escondí la participación. Digo, no sea cosa que por casualidad alguien entré. ¿Cómo fue la sensación de ir a por el dinero? Es decir, de ir con un décimo al banco y que de repente aparezca una cantidad en tu cuenta corriente. Hoy en el banco ya lo sabían, porque había ido ya bastante gente. Ah, la lotería de la papelería, ya lo sabían. Lo primero que pensó fue en regalarle un coche a su hijo. Quería un coche, ya sabía la marca, el modelo, todo, pues hala. ¿No te has dado ningún capricho, José? Pues no, de momento no, no nos... Bueno, ¿el qué? La corra. Ah, sí, sí, es verdad. Bueno, ya íbamos a cambiar la cocina, aunque no nos tocara, ya lo teníamos hablado. Pero así te permitiste una cocina casi sin mirar los precios. Eso es, así fue. Os levantáis a las tres de la mañana, el premio de la lotería no podría hacer que vivierais un poco mejor. Es que para dejar el negocio no es. Se lo preguntamos a Vicente, su marido, que también recuerda el 22 de diciembre de hace tres años. Lo de levantarse a las tres de la mañana, pues es duro. Para que haya pan a las ocho hay que levantarse a esa hora, sí. No nos lo creíamos, no pensábamos que era una broma de la peña. Toca el gordo de la Navidad, pero no dejáis de trabajar. Hasta que no llegó la hora de cierre, no saliste de aquí. Con 80.000 euros no se puede dejar de trabajar. Pero ni ese día tampoco. Ni ese día, no, no. ¿Y cómo se trabajó ese día? Teniendo, hombre, un poco más contentos porque lo acabo de mirar, yo no me acordaba, 3.346. ¿Ese fue el número de la suerte? Sí. Dicen que tocan menos los números pequeños, ¿os pareció raro cuando lo tuvisteis? Yo ni sabía qué número era. ¿Y te planteas hacer algo con el dinero en el futuro? Comprar un piso, si acaso, para el hijo, en todo caso. O sea, que todo pensando en Víctor. Bueno, sí, absolutamente. Víctor, vaya regalazo. Sí, desde luego. Estaba muy contento, muy ilusionado. ¿Cómo viviste tú, que le tocará la lotería a tus padres? Pues bien. ¿Y de alguna manera a ti también? Aquí trabajando estábamos bien. O sea, que el único capricho, el coche del niño. Sí, de momento sí. Somos... Ya vale. Somos... Bueno, muy conformados. Aquí tiene, 5.89. Descubrimos también que no era la primera vez que la suerte llamaba a sus puertas. Me diagnosticaron un cáncer de mamá, me operaron, me dieron quimio y me dieron radio. Lo superé y luego, al año siguiente, pues, tocó la lotería. Me ha tocado dos veces la lotería. Valoro todo mucho y estoy muy, muy, muy contenta. ¿Te imaginas que os vuelve a tocar? Hay quien dice, yo no me lo imagino porque lo veo ya, no difícil, lo veo imposible. Pero hay quien dice, ah, pues, pues yo conozco a gente que la he tocado dos veces. Pero vamos, lo veo muy, casi imposible.